Hola amigos de youtube, bienvenidos a mi canal de amor por los terrarias y plantas, animales, etc. Bueno, hoy les voy a enseñar la alimentación que yo les doy a las peludas, bueno a mis peludas. Bueno, vamos allá. Y bueno, como ven, yo les doy pedigree de razas pequeñas, miren como ven. Miren, yo les recomiendo que les den el alimento este de pedigree, porque a mi me sale muy bueno. Entonces, por eso les recomiendo este alimento, porque me salió muy bueno para mis peludas. Porque, de hecho en un video, este, anterior, pero ya anterior, 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 subí que la raya que tenía Ashley. Entonces, ahí les enseño, este, lo que se, es que todo, todo depende del alimento. Entonces, si ustedes le dan un alimento a sus perritos de muy buena calidad, sus perritos van a estar muy guapos y bonitos. Pero si ustedes le dan un alimento que, no sé, muy buena calidad, pues van a estar, no van a estar, este, no van a brillar de su cabello, de su pelo, perdón. Entonces, por eso, este alimento sí es de muy buena calidad, porque yo antes les daba dog chow y no podía, con, bueno, sí, este, este, este alimento no era de muy buena calidad. Porque, como vino, como vimos, se le hizo esta raya café a Ashley, entonces, por eso ya no me gustó ese alimento. Y se lo fuimos cambiando y luego le cambié, creo, al Beneful. Y así, pero, Ashley, antes, 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 muy antes, ella comía del alimento de Eucanova. Ese también se los recomiendo mucho, porque es muy, de muy buena calidad. Pero, si ustedes, yo les recomiendo más este, porque el, el, el alimento ese, el de Eucanova, está más caro. Entonces, este, por eso yo les recomiendo este. Y bueno, este alimento, es alimento, miren, ahí dice, con más carne. Adulto, bueno, yo en mi ejemplo, le doy de este, de adulto, razas pequeñas. Ustedes le pueden dar de, de cachorro, todo depende de su perrito. Y bueno, eh, dice que este contiene con omega 6 para un pelo brillante. Este, con fibras naturales para una óptima digestión y heces firmes. Y si es cierto, todo lo que dice en este alimento, si es cierto, eh. No, 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 nada más, este, vayan a creer que es pura broma. No, es en serio. Van a ver que, van a ver que, que va a haber muchos cambios con sus perritos. Si les cambian el alimento a este. Y bueno, eh, también es alimento, si en completo y balanceado, como ven. Y ahorita les enseño las croquetitas. Y, ¿cuánta porción yo les doy a las peludas para que las mantengan en su, en su peso bien? Y no estén ni, ni flacas, ni gordas. Que estén bien así, estabilizadas en su normal de peso. Y bueno, este, vamos allá a enseñárselos. Y bueno, espérenme tantito, eh. Y bueno, más o menos así, hasta la mitad, hasta la mitad de un vasito hay que darles. Miren, como ven, es un medio. Y esta, así son sus croquetas de este alimento. Miren, como ven. De hecho, me, le gustan este, mucho a Dalila. Estas croquetas, no, es que ella es bien comelona. No les cuento. Bueno, ya luego en otro video, cuando les vaya a dar de comer, les enseño cómo comen. Y van a ver que ahí Dalila es bien comelona. Y a ella le encantan todos los alimentos, eh. Sí, no, es muy comelona. Y bueno, este, así, miren, así. Tienen que comprar un vasito, un medidor, que sea, un vasito como de estos, este, que sea como medidor. Para que midan la comida. Y, este, como les decía, yo les recomiendo que le den hasta la mitad del vasito. Yo creo que estos vasitos los venden en las veterinarias. Y ahí lo compran para que sepan cuánto les están dando. Porque, miren, si le dan hasta acá arriba la porción. Bueno, en mi ejemplo, yo sí les doy a las, bueno, yo, para, yo les recomiendo que les den así. Si tienen, nada más si tienen schnauzer, que les den así de esta cantidad. Pero ya si son, este, pastores alemanes o otro tipo de perros. Este, pues ahí sí ya tenían que, ahí sí ya consultenlo con el veterinario. Pero bueno, yo, como tengo a schnauzer. Yo les recomiendo que les den de este. Y bueno, este, este, miren, y acá. Espérenme tantito, eh. Miren, y acá, acá atrás, este, voltean el costal. Y vienen todos los, este, si tienen dudas, no sé de algo. De un alimento. De cuánta porción. Bueno, la porción ya se las dije. Pero, si tienen, este, dudas de algo del alimento. Miren, aquí voltean el alimento, el costal. Y aquí viene todo. Toda la info. Miren, como ven. Aquí viene todo. Y, bueno, de hecho, también le pueden dar. Yo les, sí. Si, este, yo también les recomiendo estos sobrecitos. Miren, como ven. De hecho, aquí el alimento también se los recomienda. Miren. Este que es el de pedigrí res. El de pollo en filetes de pedigrí. Res y vegetales de pedigrí. Y, pollo y vegetales en filetes pedigrí. Bueno, eso yo les recomiendo esos para sus peludos. Y, bueno, eh, sí. Aquí viene todo. Todo la info. Si quieren saber algo de, no sé, del alimento. Aquí, eh, ahí ven todo. Y, ya ven la info. Miren, como ven. Así es, este, el costal. Miren. Y, bueno, este, espérenme tantito, eh. Y, bueno, espero que te haya gustado. Ya sabes, por favor, suscríbete. Dale un buen like. Y compártelo a tus mejores amigos o a quien quieras. Y, le mando un saludo a, a la, a los siguientes canales. Que es la huertina de Tony. Amor por las plantas. La huerta de Iván. Y, este, y, y creo que ya. Sí, ya. Y, también le mando a todos, este, le mando también saludos a todos los que estén suscritos a mi canal. Y, y, si se apenas, y si, si, este, y si no te has suscrito, suscríbete. Y, bienvenidos, si apenas se van a suscribir. Y, bueno, hasta la próxima. Adiós.